Saludos Michis, hoy conocerán las 7 prendas de Christian Dior más caras del mundo. Ya viste que hora es, es hora de las 7 más. En nuestro número 7, el conjunto de chaqueta y falda de Christian Dior de 1953, es una pieza de alta costura excepcional, que es considerada una de las obras maestras de la moda del siglo XX. El conjunto está hecho de seda blanca bordada con cuentas de cristal de colores, la chaqueta tiene un corte recto y una longitud hasta la cintura, el cuello es redondo y el escote es cerrado, las mangas son largas y ajustadas, la chaqueta está decorada con un motivo floral bordado con cuentas de cristal, la falda tiene un corte acampanado y tiene una longitud hasta los tobillos. El conjunto se vendió en una subasta en 2021 por 1,7 millones de dólares, el conjunto fue diseñado por Christian Dior en 1953, el año en que presentó su colección New Look, el conjunto se convirtió rápidamente en un éxito y una de las piezas más icónicas de la colección. En nuestro número 6, el bolso Lady Dior de Christian Dior es una pieza de alta costura excepcional, que es considerada una de las bolsas más icónicas del mundo. El bolso está hecho de cuero de becerro negro de la mejor calidad y tiene un diseño atemporal que ha sido popular durante décadas, el bolso tiene un tamaño mediano y una forma rectangular, el cierre es de doble cremallera y el asa es de cadena. El bolso está decorado con un motivo de canache, que es un patrón de diamante inspirado en los muebles de los siglos XVII y XVIII. El bolso Lady Dior fue diseñado por Christian Dior en 1995, el bolso fue creado originalmente para la princesa Diana de Gales, quien lo lució en numerosas ocasiones. El bolso se convirtió rápidamente en un éxito y se convirtió en una de las piezas más cotizadas de la marca. El bolso Lady Dior se vendió en una subasta en 2017 por 1,9 millones de dólares. El comprador fue un coleccionista privado que no ha sido revelado. En nuestro número 5, el abrigo de piel de Christian Dior de 1947 es una pieza de alta costura excepcional, que es considerada una de las obras maestras de la moda del siglo XX. El abrigo está hecho de piel de zorro plateado de la mejor calidad y tiene un corte ceñido al cuerpo que realza la silueta femenina. El abrigo tiene un largo de aproximadamente 120 centímetros y está compuesto por dos piezas, la pieza delantera y la espalda. La parte delantera tiene un cuello alto y un escote cerrado, mientras que la espalda tiene un corte en V. Las mangas son largas y ajustadas. El abrigo está decorado con un motivo de hojas y flores que recorre toda la prenda. El motivo está bordado a mano con hilo de seda y tiene un acabado exquisito. El abrigo fue diseñado por Christian Dior en 1947, el año en que presentó su primera colección de alta costura. El abrigo se convirtió rápidamente en un éxito y fue una de las piezas más icónicas de esta colección. El abrigo se vendió en una subasta en 2022 por 2 millones de dólares. Corre a darme like, no olvides suscribirte y dejarme un comentario. Recuerda que me ayudas viendo la publicidad de YouTube, por favor no la saltes. El vestido de Nicole Kidman en 1997 es un vestido de alta costura de Christian Dior, diseñado por John Galliano. Está hecho de seda con bordados de pedería en el cuello de corte de ojal. El tono del vestido es vibrante, un verde oro que hizo que se detuvieran las miradas en el cuerpo de la actriz. El vestido tiene un corte de sirena y está ajustado al cuerpo, con una falda de vuelo que llega hasta los pies. El cuello es alto y el escote es cerrado, con un detalle de encaje en la parte delantera. Los brazos son largos y ajustados con mangas abullonadas. El vestido fue diseñado especialmente para Nicole Kidman. Tuvo un costo de 2 millones de dólares y fue creado en el taller de alta costura de Christian Dior en París. La actriz lo lució en la 70 edición de los premios Oscar, donde estaba nominada a Mejor Actriz por su papel en la película Moulin Rouge. El vestido es una pieza de alta costura excepcional y es considerado uno de los vestidos más icónicos de la historia de los Oscars. En nuestro número 3, el vestido de cóctel de Christian Dior de 1961. Es una pieza de alta costura hecha de tafetán verde esmeralda. Está compuesto por dos elementos, un cuerpo principal con la parte superior del busto de seda mate y un chaleco ultracorto sin mangas cruzado de tafetán verde también. La falda es trapecio y tiene una longitud de 60 centímetros. El vestido es una pieza única, ya que no se hizo ninguna otra réplica. Finalmente, el vestido tiene un importante valor histórico, ya que es una representación del estilo de Dior en su época más creativa. La venta del vestido fue por 2,2 millones de dólares. Es un récord para una pieza de alta costura de Christian Dior. El precio refleja la importancia del vestido como pieza de moda y de arte, así como el valor de la marca Dior. En nuestro número 2, el vestido de gala Christian Dior de 1955. Es una de las prendas más icónicas y valiosas del mundo. Fue diseñado por el propio Christian Dior y se vendió en una subasta en 2018 por 2,4 millones de dólares. El vestido está hecho de seda bordada con cristales y cuentas. Tiene un corte de sirena con un escote strapless y una falda de gran volumen. El vestido está adornado con un motivo floral en la parte superior y una cascada de cristales en la falda. El vestido fue originalmente propiedad de la actriz estadounidense Elizabeth Taylor, quien lo usó para la primera de la película Who's Afraid of Virginia Woolf. En 1966, Taylor donó el vestido al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en 1997. El vestido de gala de Christian Dior de 1955. Es una pieza de arte de alta costura que representa la elegancia y glamour de la década de los 50. Es una prenda única que sigue siendo codiciada por los coleccionistas de todo el mundo. En nuestro número 1, el vestido que Jennifer Lawrence usó en los Oscars de 2013, es el vestido más caro que se ha visto en la alfombra roja de los premios de la Academia, diseñado por Raf Simons para Christian Dior's Haute Couture. El vestido se estimó en alrededor de 4 millones de dólares. El vestido era color rosa suave y tenía un cinturón negro. El vestido fue diseñado específicamente para Lawrence y le tomó a Simons y su equipo más de 600 horas de trabajo terminarlo. El vestido fue hecho medida. Se dice que es el vestido más caro que se haya usado en los Oscars. Jennifer Lawrence completó su atuendo con un collar de espalda Chopard, un clutch Roger Vivier y tacones Brian Adworth. Su cabello estaba recogido en un elegante moño. Como dato curioso, se cayó escaleras abajo mientras subía para recibir el premio, pero pudo levantarse y continuar con la ceremonia. Y dime, ¿qué te parecieron las 7 prendas de Christian Dior más caras del mundo? Coméntame, ¿cuál es la que más te gustó? Yo soy Max, échale un ojo a mis otros videos. Sígueme en mis redes sociales. Te mando unos ronrones. Estas fueron las 7 más.